¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Pequeño Cerdo Capitalista. Hoy estamos justo en la sección de tu carrera y traemos, aparte de invitadas a la lupo, Tania. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No están ustedes pasados al unido para contarlo, pero Tania Pimentel es quien trajo Pechacucha o quien organiza Pechacucha en México, en el DF, junto con Pamela, también su sucia. Y además es una gran especialista en presentaciones. Y, míjole, el tema de las presentaciones, todos en algún momento de nuestra vida laboral lo tenemos que hacer. ¿Por qué es tan importante aprender a presentar bien? Fíjate que siempre está como muy sobrevaluado el arte de hablar, ¿no? Y lo hacemos a diario, a todas horas, pero realmente escoger las palabras exactas para persuadir a alguien, para venderle otra idea, para motivarlo, es súper difícil. Entonces, forma parte de nuestra vida diaria y para vender un proyecto creo que es esencial. Por ahí me decías de una estadística, ¿cuántas palabras decimos al día? Como 12 mil, pero solo en tu trabajo, bueno, dependiendo de tu tipo de trabajo, pero sí, 12 mil en promedio. Entonces, imagínense, si nos la pasamos metiendo la pata, pues está complicado. Sí, sí, sí. Pero a veces también es un asunto de miedo, ¿no, Tania? ¿Por qué nos da tanto miedo, tanta preocupación presentar? Pues siempre tienes este miedo a fracasar, a cometer errores, o sea, es algo natural. Y pues cuando estás enfrente de muchas personas, pues imagínate, todos viéndote, pues se acrescenta muchísimo, ¿no? Si sientes que hay más ojos por ahí encima de ti. Sí, claro. Entonces siempre existe ese riesgo, pero pues tienes que pensar que la gente está ahí porque te quiere ver. No está esperando a que fracases, ¿no? Está como de, ay, a ver en qué momento se equivoca o se cae, ¿no? Entonces, no sé, deberías de relajar. Bueno, ya si te equivocas y te caes, pues ya te levantas, ¿no? O sea, tampoco nada es insalvable. Puede pasar, está bien. A mí me han pasado en presentaciones en público muchas cosas que algún día les platicaré, pero de risa. ¿Qué tendríamos que saber sobre la audiencia para entender como por dónde movernos para presentar mejor? Sí, fíjate, conocer a tu audiencia es esencial. Entonces, tres puntos importantes son, uno, saber que la gente entiende mejor en bloques de 20 minutos de duración, ¿no? La información, más de eso, una hora, no lo capta. Entonces, si tienes una presentación de una hora, divídela en 20 minutos y entre ellos puedes poner un snack, una actividad, un, no sé, hasta nada más estirarte, ¿no? Un levanta la mano, ¿quién, no? Sí, algo para activarte y otra vez vuelves a concentrarte. La segunda es saber que cuando saturas los dos canales, el visual y el auditivo, es imposible que una persona te siga poniendo atención. Entonces, si tienes una diapositiva llena de texto, jamás, jamás, somos más visuales. Entonces, la gente empieza a leer y de verdad te deja de escuchar. Ya te va a ignorar por siempre. Sí, sí, de verdad es imposible. Y la tercera es saber que la audiencia imita también tus emociones. Entonces, si tú se nota que tienes como pasión por estar ahí, por tu tema, que estás contento, que tienes esta energía, pues eso es ese contagio. Es eso, es básico. Y si te da una flojera, pues ellos. Igualmente, también si tú estás de flojera ya verás gente mostezando. O sea, también es importante aprender a leer a la audiencia y decir, ah, bueno, creo que el tono está muy bajo, lo voy a sufrir. Es típico de ya me pasé mis 20 minutos que me van a poner atención y ya, córtame, ¿no? Entonces, nada más para resumir rápido, lo primero que tenemos que saber sobre la audiencia es que aprendan en lapsos de 20 minutos. Si nos pasamos, lo más seguro es que se nos bloqueen, ¿no? Que no pueden tener dos canales a la vez, no pueden poner atención a estarte leyendo y estar escuchando, ¿no? Entonces, no atasquen las diapositivas. De hecho, ahí hay un, en un libro súper interesante de 100 cosas que tienes que saber sobre la audiencia, en Twitter la puedo buscar como The Brain Lady. Ella muchas veces sugiere incluso nada más usar imágenes, que no uses ni siquiera texto y tú traigas bien claro lo que tienes que decir, ¿no? Sí, lo que tienes que decir, claro. Es como demostrarles emocionalmente tu punto y tú leer las estadísticas. Claro. Y el tercero es que la audiencia imita tus emociones. Sí. Bueno, ya estos tres puntitos los empieza a dejar calentar motores y en el siguiente video, que lo pueden ver por acá si le dan click, Tania nos va a platicar cuáles son las cosas que ella ha visto constantemente en presentación, los tres errores más garrafales que todos cometemos. Entonces, quédense. Yo soy Sofía Macías y en el siguiente video les vamos a contar todo sobre eso.